Estamos como el meme de que cuando ves que está lloviendo, yeeey, cuando te enteras que se fugó, uuuh, uuuh, pero bueno, les tengo nuevamente buenas noticias porque hay como la señora le estuvo bailando a Tlaloc, yo creo que todos deberíamos de bailar el día de hoy, porque también hay pronóstico de precipitaciones durante la noche, ¿por qué? Vamos a tener un cielo mayormente nublado, periodos muy cortos de sol, se incrementa un poquito la probabilidad de lluvias a un 40% en el transcurso de la tarde, pero cuando se incrementa hasta un 70% es ya para las primeras horas de la madrugada de ya mañana viernes, estas lluvias se van a estar registrando que las necesitamos, bienvenidas sean, adelante, que no se fuge nada, que no se vaya nada, por favor. Entonces ya le pasé el dato completito, va a estar húmedo el día, va a estar mayormente nublado, como puede ver en la imagen, periodos muy cortitos de sol y las precipitaciones van a ser 40, de un 30 a un 40% en la tarde, que sigue siendo baja, pero hasta un 70 en la madrugada, ya las primeras horas de este viernes. Ahí está el dato bien específico, ahora sí, vámonos con las condiciones del termómetro mínimo y máximo de todo el país, iniciando allá en el noroeste, en Tijuana de los 14 a los 24 grados centígrados, en La Paz de los 24 a los 34, para Ciudad Juárez de los 13 a los 30, en La Sultana del Norte de los 18 a los 22 grados centígrados, en San Luis Potosí de los 14 a los 20, mesa central del suelo nacional, Ciudad de México 14 a 19, igualmente precipitaciones, Puebla máxima de 21, máxima de 20 para Zacatecas, mínima de 14 y máxima de 23 para Querétaro, en La Paz de la Tapatía de los 18 a los 29 grados centígrados, ahora vamos a Cuernavaca, mínima de 18, máxima de 26, precipitaciones puntuales, es más, ahorita ya está lloviendo, suroeste península de Yucatán, Villahermosa de los 25 a los 33, Mérida de los 24 a los 36, Cancún 26 a 32, Tuxla Gutiérrez ahí en Chiapas de los 23 a los 31. ¿Dónde anda este frente frío? Que hasta con alto incendio y todo tuvimos aquí, qué bárbaro, mucho relajo que se causó con la lluvia del día de ayer, este frente frío estuvo interactuando, como ya le comenté, estuvo interactuando con un flujo de humedad importante, entonces tuvieron su choque a niveles medios de la atmósfera, tuvieron su choque y por eso es que causaron estas precipitaciones, en sí los dos sistemas separados venían debiluchos, pero unieron fuerzas y causaron las lluvias del día de ayer, este frente frío se mantiene semi estacionario, ¿qué significa esto? Que avance y se queda, avance y se queda, así está este frente frío y se extiende desde una baja presión en la Unión Americana, cruzando todo el Golfo, ya en la zona casi central de Veracruz en el transcurso del mediodía del día de hoy, abarcando Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y bueno, pues ligeramente acercándose ya a la zona del noroeste de nuestro país, por otro lado tenemos una línea de vaguada convergencia en color amarillo, cruzando igualmente desde la franja fronteriza hasta la costa del Pacífico Nacional, desarrollando nubosidad sobre todo en la mesa central, ahí es donde, en esta parte es donde se acumula de manera importante toda la inestabilidad y precipitaciones, así que no se confíen, todos los que nos ven en la ciudad, bueno en el Estado de México, en Toluca, Puebla, Querétaro, Hidalgo, León, todo, todo eso, atención porque van a tener lluvias el día de hoy intermitentes y vámonos rápidamente con las condiciones actuales de nuestro puerto Jaibo, al momento 23 grados centígrados, sensación térmica nada más de 28, y que cree, si, solo 28, no va a ser sensación térmica mayor, la mínima por la noche nuevamente alrededor de los 24, 25, visibilidad 16 kilómetros, humedad 76%, nubosidad 78%, vientos todavía de componente nor-noreste en velocidad de 22 kilómetros por hora y presión atmosférica al momento en los 1,018 milibar. Le gustó mi vestido el día de hoy, como siempre se lo quiero agradecer a Las Novedades, visítalos en cualquiera de sus cuatro sucursales, Altama City Center, Avenida Hidalgo, Centro Histórico, y la nueva Las Novedades Norte, en carretera Tampico-Mante, justo enfrente de la Cruz Roja, o si quieres realizar tu compra vía online, te esperamos en www.lasnovedades.com.